¿Qué es el lucro de la empresa? 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 Durante crisis, cada sector se refugia en sí mismo, como decimos, se cuida la cola y empieza a trabajar defendiendo sus propios intereses y no viendo el bien común que es el tablero donde todos vivimos en el día a día. ¿Qué es el lucro de la empresa? 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 para vivir, convivir, disfrutar de contextos inestables, de alta complejidad, es generando confianza. La confianza es el único pegamento que hace que la sociedad pueda creer en el otro y pueda avanzar y pueda generar proyectos de futuro. Por lo tanto, siempre decimos que la garantía de que exista confianza en el mundo es poniéndola a uno mismo. Si yo no acepto este esquema de complejidad en el cual nos hemos metido, y yo no solo me refiero al sistema capitalista, sino la interrelación que el sistema tiene con la globalización y con la incidencia local, con los gobiernos y con el ciudadano en sí, si no confío en el otro, si no genero esos lugares de confianza, no puedo construir. Y la incertidumbre me come. 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 Y la incertidumbre me come.